Recordábamos anoche la sección que hemos denominado humilla a un policía por una golpiza que se dio en la alcaldía Miguel Hidalgo. Hoy policías municipales de Tecama, que en el Estado de México, fueron agredidos por comerciantes ambulantes. Durante un operativo los querían retirar de las banquetas cercanas al ayuntamiento. Los comerciantes se opusieron al retiro. 15 funcionarios y policías salieron lastimados, lesionados. El más grave fue un policía a quien le tiraron, según se dijo, amoníaco en un ojo. Al final los comerciantes fueron retirados del lugar. Bueno, se supuso es amoníaco contra el policía. Humilla, agrede al policía. Total, no pasa nada.